Hola, hoy les voy a enseñar como hacer una dieta cetogénica ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de dieta cetogénica Cetogénica Así que no Bueno, hoy vamos a hablar de esto Otra de esas dietas que están de moda Y es sobre las dietas cetogénicas Básicamente ¿Qué es una dieta cetogénica? Es consumir mucha cantidad de grasa Muy pocos carbohidratos Y algo de proteína Aquí rompemos un mito Que ha existido durante mucho tiempo En las personas Y es que las personas creen que Miren, que este macronutriente Que la grasa Es el culpable de todos estos problemas de los alimentos Piensan que la grasa es la que engorda La que genera obesidad La que da diabetes La que da cáncer O sea, la grasa en el pasar de los años Le han atrevido tantos, tantos problemas Que realmente son completamente Miren Falsos Es completamente falso ¿Qué puede engordarlo a uno? ¿Qué puede enfermarlo a uno? Simplemente un exceso de calorías Y lo que sí no es tan saludable en exceso Es consumir carbohidratos Si no se sabe planificar de una alimentación Mucho azúcar, mucho pan Mucho de todos estos alimentos Pueden afectar Pero bueno, no nos desviemos Y vamos a hablar De lo que veníamos a hablar ¿Cómo hacer una dieta cetogénica? Entonces ya sabemos que una dieta cetogénica Es una dieta que es muy alta en grasas Baja en carbohidratos Pero no quiere decir que bajo Mire, este es uno de los errores Que la gente comete Creen que a veces bajo es cero Y una dieta cetogénica Puede tener un poquitico de carbohidratos Adicional a eso También incluye proteína Pero su fuente principal Van a ser las grasas Entonces aquí les pongo un ejemplo Tenemos un paciente Digamos que el paciente es Gocho ¿Por qué no puede ser Gocho Que siempre está aquí? Gocho Gocho es el paciente Gocho necesita consumirse En su dieta 2000 calorías Y Gocho está decidido A hacer dieta cetogénica Porque quiere perder peso Esta dieta es muy buena Para personas que quieren Disminuir su porcentaje de grasa Mejorar su composición corporal Y perder peso Entonces Gocho quiere perder peso Necesita 2000 calorías Para perder peso ¿Cierto? Entonces estas 2000 calorías ¿Cómo las vamos a distribuir? Vamos a distribuir 70% Que es más de la mitad En grasa 25% Lo vamos a distribuir En proteína Y solo un 5% Pero mucho ojo Es 5 no 0 Un 5% Que aunque es muy bajo Sigue siendo algo de carbohidrato al día Vamos a consumirlo En carbohidratos Ahora vamos a pasar Estos porcentajes A calorías 70% De 2000 1400 25% De 2000 500 5% De 2000 100 Luego para pasar Miren aquí ustedes van a entender bien Cómo hacer la dieta cetogénica Entonces miren Luego para pasar estas 1400 calorías ¿Cómo hacemos para saber Que 1400 calorías Son iguales a 155,5 gramos de grasa? A ver ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Muy mal Muy mal Muy mal No señor Es así Lo que tienen que hacer es Que tienen que saber que un gramo De grasa Aportan 9 calorías ¿Sí? Listo Calorías Entonces 1400 Dividido 9 Entonces digamos 1400 Dividido 9 Nos da este valor Nos da 155,5 gramos ¿Cuántos gramos? ¿Cuántas calorías nos aporta Un gramo de proteína o no de carbohidratos? ¿Cuántas nos aportan? A ver Ustedes allá en la casa Ya les digo entonces Perfecto Un gramo De carbohidratos O de proteína Les va a aportar 4 calorías Es decir Que hacemos lo mismo 4 500 calorías Dividido 4 Y 100 Dividido 4 Nos da estos valores 500 Dividido 4 125 gramos 100 Dividido 4 Es 100 Sí 100 Dividido 4 25 gramos Aquí ya tenemos El gramaje De los macronutrientes Más No de los alimentos ¿A qué voy con eso? 25 gramos de carbohidratos No es lo mismo que 25 gramos de arroz Para ustedes tener 25 gramos de carbohidratos A partir de arroz Tienen que comer más o menos 100 gramos de arroz En peso cocido Entonces listo Ustedes allá saben que se van a comer 100 gramos de arroz En peso cocido En el transcurso del día En el transcurso del día Y ya ustedes van a empezar a hacer Lo mismo con su proteína 125 gramos de proteína Entonces hagámoslo aquí rápido Esto es una gran escala Porque no lo va a hacer exacto Entonces digamos Best Protein Tiene 26 gramos de proteína cada copa Si se toman dos copas Son 52 gramos de proteína Les quedarían todavía faltando 52, 73 gramos de proteína De esos 73 gramos de proteína Si se comen 300 gramos de carne Son 60 y pico Como 63, 64 gramos de proteína extra Les quedarían faltando como 8 gramos Le meten dos huevos Y listo Ya completaron la proteína Y en cuanto a grasa Hacen lo mismo Se van a usar a sus alimentos Que contengan grasa Y ojo aquí Esto es muy lindo Y es muy chévere En las dietas cetogénicas Porque generalmente Cuando uno hace dietas normales Uno trata de no incluir grasas saturadas De no incluir fritos Y demás Porque no vendrían siendo tan saludables Cuando hay un consumo alto de carbohidratos Sin embargo Si ustedes solo están consumiendo grasas Ustedes pueden consumir cualquier tipo de grasas Es decir Pueden comer chicharrón Pueden comer pollo frito Carne frita Se vuelve la dieta mucho más rica Y genera mucha más saciedad Entonces 155 gramos de grasa Entonces ustedes empiezan a escoger 100 gramos Digamos la carne que escogieron acá Pueden escoger la grasosa Que les aporte 10, 15 gramos Por porción de grasa Un chicharrón O si quieren hacerlo muy fácil Pues entonces dicen No, listo Ya no quiero más grasa esto Vamos a meter aceite Entonces 50 mililitros de aceite de oliva Le aportan 50 gramos de grasa Ahí ya se están quedando Solo como 100 gramos de grasa Y así Ustedes van haciendo La distribución de Sus alimentos Dependiendo del conteo calórico Y la distribución de macros Que hicimos acá Si ustedes quieren hacerlo Mucho más variado Los invito a que Busquen En una tabla de composición De alimentos Puede ser la yusga De Estados Unidos El ICF de Colombia La de Medellín Donde encuentran Todos los alimentos En peso crudo Y ya teniendo este dato Ahí ellos les van a indicar Cuánto tiene cada alimento Para que ustedes puedan hacerlo Y básicamente Esto sería una dieta cetogénica Una dieta cetogénica Una dieta alta en grasas Donde se activan Eso Cuerpos cetónicos Y Es muy usada en la medicina Por ejemplo Para Tratar también Procesos de Epilexia Pero en este medio El fitness Lo hacemos para mejorar La composición corporal La resistencia De la insulina Al perfil lípico Los triglicéridos O sea Es muy buena Así que si ustedes Quieren empezar A mejorar su salud Y a disminuir Porcentaje de grasa Y peso Pueden empezar O pueden empezar Probando esta dieta Y les va a controlar Mucho la ansiedad Porque la grasa Controla mucho O sea Tiene mucha saciedad Y eso hace que uno Controle mucho La ansiedad Nos vemos Nos vemos Parceros La ansiedad La ansiedad